El sexto regidor Carlos Guerra Sánchez confirmó que el proceso en contra del Contralor Municipal Jorge Antonio Jiménez Flores no reúne los requisitos marcados por la ley, por lo que el proceso ya está en manos de la Fiscalía, quien llamará a quien deba hacerlo para confirmar o desechar los cargos. El tema de Jorge Antonio Jiménez Flores fue que él fue sometido a un nombramiento el pasado 30 de diciembre del 2019 para acceder al cargo de Contralor. El día 6 de enero yo solicito la información relativa a los documentos que había presentado él para obtener la constancia de residencia y vecindad. Posteriormente el secretario a los días me dice que estos son los documentos que él presentó, los analizo, los checo y el pasado viernes le digo al secretario por escrito, le digo que de los documentos que me entregó yo advierto que hay inconsistencias, que no cumplió con todos los requisitos y que me voy a ir a denunciarlo a la Fiscalía. Y es que en un intento desesperado, el Ayuntamiento de Solidaridad, dirigido por la polémica presidente municipal Laura Beristáin Navarrete, emitió un mensaje para argumentar que todo está correcto en torno a Jorge Antonio Jiménez Flores. Ahorita el tema está en la Fiscalía. La Fiscalía es la que va a decir si hay elementos para consignar el proceso y subirlo a un juicio. Y pues ellos son los que tienen la última palabra. No quiere decir que yo tenga la razón, tampoco quiere decir que se hayan cumplido desde parte del municipio con todos los requisitos. Este tema ya está prácticamente en la mesa de la Fiscalía. Ellos son los que van a decir si se cumple o no con los requisitos. Esto no es personal, esto es únicamente con la finalidad de aclarar las dudas que yo tenía y lo que se está cuestionando aquí es el hecho de haber expedido esas constancias, no a la persona, si hubiera estado cualquier persona. Cabe mencionar que los documentos que presentó el regidor Carlos Guerra se exhibe el currículum vite del actual Contralor Municipal de Solidaridad y según estos documentos, trabajó entre el periodo 2015 y el 2016 en la Notaría Pública 80 en Cancún, en donde radicó, por lo que habría incumplido con el principio de residencia para ocupar el cargo en solidaridad. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivisión, Oscar Fernández.